Pero lo sé, vivo puede más que el diablo, puede más que todos Si te sientes triste, si te sientes solo, Jesucristo y Él te hará feliz Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todos Si te sientes triste, si te sientes solo, Jesucristo y Él te hará feliz Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Jehová tiene poder, Jehová tiene poder Jehová tiene poder, Jehová tiene poder Jehová tiene poder, Señor, aleluya Jehová tiene poder, Jehová tiene poder Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Y de la tumba se levantó Y solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Y el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, Señor te alabamos Jesús Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Señor, alabamos su nombre bendito por siempre Digno es el Señor, hermanos, de toda alabanza y de toda adoración Seguimos adorando al Señor, hermanos, porque Él se lo merece Él es digno de que nosotros levantemos esa alabanza para Él, aleluya Hay un propósito cuando venimos a este lugar, hermanos Nos gozamos en adorar su presencia, aleluya Sentimos ese gozo dentro de nuestro corazón Bendito sea su nombre, Señor, aleluya Bendito sea Jesús Yo no sé vivir Yo no sé cantar Si no eres tú Que lo haces en mí Dame un corazón Humilde y sincero Que cante alabanza Solo a ti, Jesús Porque tú Porque tú eres Todo para mí Yo no sé vivir Señor Yo no sé cantar Si no eres tú Que lo haces en mí Dame un corazón Dame un corazón Humilde y sincero Que cante alabanza Solo a ti, Jesús Porque tú Porque tú Porque tú eres Todo para mí Eres tú Eres tú mi Dios Mi mayor ilusión Lo grito a los vientos Eres tú Eres tú y serás La única razón La única razón De mis pensamientos Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo Yo me moriré Yo no sé vivir Yo no sé cantar Si no eres tú Si no eres tú Que lo haces en mí Oh, gracias, Jesús Dame un corazón Humilde y sincero Que canté alabanza Que canté alabanza Solo a ti, Jesús Porque tú eres Todo para mí Eres tú mi Dios Mi mayor ilusión Lo grito a los vientos Lo grito a los vientos Eres tú y serás La única razón De mis pensamientos Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo Yo no viviré Yo no viviré Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo Yo me moriré Eres tú mi Dios Mi mayor ilusión Gracias, Jesús Oh, recibe el alabanza, Señor En esta tarde Te adoramos, Jesús Oh, por cierto, Señor De mis pensamientos Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo Yo no viviré Yo no viviré Yo no viviré Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo conmigo. Gracias, Señor, yo me moriré. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Qué lindo eres, Señor. Qué maravilloso es poder exaltar tu nombre a través de la alabanza, Padre amado, que haríamos sin tu presencia en nuestra vida, Jesús. Gracias por estar aquí con tu pueblo. Gracias por dejarte sentir en cada uno de nosotros, Señor. Eres maravilloso. Te alabamos, Jesús. Te adoramos. Bendito sea tu nombre por siempre. La gloria es para ti, Señor. Aleluya. Déselo fuerte ese aplauso, Señor. Déselo fuerte, hermano. Oh, qué lindo es el Señor. Bendito, bendito. Vamos, déselo fuerte al Señor ese aplauso. Él es digno, hermano. Él es digno. Él es digno de que lo adoremos. Él es digno de que lo exaltemos. Vamos, vamos. No se canse de darle gracias al Señor. Oh, gloria a Dios. Qué lindo. Levanta esas manos y dígale, Señor. Gracias. Te damos. Dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por todo lo que hemos hecho. Vamos, dele gracias a Dios por todo lo que se ha hecho en esta tarde. Vamos, ríndale glorias al Todopoderoso. Vamos, agradezcale al Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor, hermano? Dele gracias a Dios por la vida. Por la vida del hermano que está a su lado. Dígale gracias, Señor. Por el niño, por el joven, por el anciano. Pero dele gracias a Dios y a su nombre. ¿Cuántos pueden darle ofrendas de palmas al que vive? Te damos gracias, Padre, porque te hemos cantado, te hemos ofrendado. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos oír tu palabra. A su nombre, hermano. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Levante esa mano conmigo al cielo y dígale así conmigo. Yo no sé qué voy a hacer. Pero que se oiga eso así fuerte. Si no estás conmigo, Jesús, yo no viviré. Vamos a ver, pero que se oiga. Y yo no sé qué voy a hacer. Dígale, Señor. Si no estás conmigo, Jesús, yo me morí. Vamos a decirle, eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Dígale. Mi mayor ilusión. Lo grito a los vientos. Eres tú y serás. Dígale. Eso es, qué lindo, bendito. La única razón de mis pensamientos. Yo no sé qué voy a hacer. Dígale, Señor. Dígale, Señor. Que te necesita usted, Señor, hermano. Yo no viviré. Yo no sé qué voy a hacer. Bendito. Oh, sí, Señor. Denle gracias al Señor. Oh, cuántos creen que necesitamos de su ayuda. Denle ofrenda de palmas al que vive. Qué bueno es el Señor. A su nombre, hermano. Así como estamos, hermano, aprovechamos.